Música Todo el mundo de poner blanco y negro y al principio y pedir likes Pero esta vez tiene explicación Llevo 5 meses sin subir vídeo y me gustaría saber si os gusta este tipo de vídeos Si os gusta mi regreso y todo Así que déjale un like A ver a cuantos podemos llegar No voy a poner una meta porque sé que no vamos a llegar Así que déjate el like Hola chavales, después de 5 meses sin subir nada al canal Volvemos y volvemos más fuertes Y diréis, ¿el cuarto de este hombre es diferente? ¿O soy yo que hace tiempo que no veo ningún vídeo suyo? Sí, es totalmente diferente Me he mudado y me he remodelado el cuarto a lo que me gusta actualmente Y a lo que sigo Y me gusta y comparto y me apasiona Así que antes de comenzar con el vídeo Antes de comenzar con enseñando lo que es mi colección de sneakers y de ropa Hype is Streetwear Pues deciros lo siguiente Deciros que he estado sin subir vídeo durante tanto tiempo Por varias razones Varias razones que son un poquito importantes Y la verdad que quiero que las sepáis Para que no se me diga nada Así que la primera y antes de todas Es la siguiente Es que me puse a trabajar Sí, me puse a trabajar Llevo desde entonces trabajando Llevo creo que desde octubre trabajando O desde septiembre, no me acuerdo bien Llevo trabajando, trabajo en un bar Vale, me levanto a las 4 de la mañana Hasta las 12 y media del mediodía Menos un par de días que estoy hasta las 2 y 20 del mediodía Así que trabajo de 8 a 11 horas Y me imposibilitaba literalmente el poder subir y grabar vídeos hasta el día de hoy Sigo trabajando pero quería esperarme tiempo Sé que me ha venido mal porque el contenido Tanto tiempo sin subir vídeo va mal para los canales Pero espero revivirlo y que os guste Porque es un nuevo contenido Como os habéis visto Relacionado al mundo del hypebeast Al mundo del streetwear Y que seguramente a muchos de vosotros os acabe gustando Mi compañero Caritos ya ha empezado Le va genial, subo un contenido genial Y yo no voy a subir ese tipo de contenido Lo voy a subir de otra manera Pero lo voy a subir guay Así que, ¿qué más contar? He estado trabajando Todo mi dinero va en lo que vais a ver ahora mismo Básicamente intento ahorrar Pero siempre sacan algo que me curiose Y digo, tengo que comprarlo Tengo que comprarlo ya Así que lo compro y no ahorro Y este mes, en febrero, voy a comprar cosas Pero tengo que ahorrar Si no ahorro, me pegáis Venís todos, digo donde vivo Y me reventéis a hostias Chicos, dentro vídeo Y vamos a ello Bueno, como os comentaba Iba a subir otro tipo de contenido Y como estáis viendo aquí Como ya había visto antes Como que se me veía de fondo Vale, os voy a enseñar todos los productos Que tengo hasta el momento Que para mucha gente será poco Pero para otras tantas personas Será mucha Así que voy a empezar, ¿vale? Por las primeras zapatillas que me compré ¿Vale? Que fueron estas Que las tengo aquí abajo Que son unas Air Max 90 En color negro ¿Vale? Entero Apenas las utilizo ya Porque me quedan muy justas Pero las tengo como recuerdo He tenido otras zapatillas antes Pero obviamente O ya se me han roto Las he dado Cualquier cosa Y estas pues ya las tengo De recuerdo Y me gustan bastante Luego Me compré estas Que ya del negro Fui al colorido ¿Vale? Fui a estas Que me las compré Por el verano del año pasado Más o menos Y ya no me gustan nada O sea, el diseño de la NBD Si me gusta Pero el color ya no me gusta Están aquí muy rotas Están muy sucias La negra La Air Max 90 Me costó 150 Y esta 150 160 creo Porque me la compré Por las vidas Por la web Y creo que me cobraron Un poquito del envío Pero absolutamente nada Después Tuve suerte Y a mi gran compañero Willy ¿Vale? Que le mando aquí un saludo Le tocó La Yeezy Zebra Que tanto quería Porque eran mis primeras Yeezy Me costaron 220 Que es el precio De tienda ¿Vale? Que es el precio De cada Yeezy ¿Vale? Y es De mi color favorito Son las únicas Bueno Tengo dos blancas Más o menos Este es un negro blanco Pero a mi me encantan Y queda muy bien con todo Pensaba que no En un principio Pero queda muy bien con todo Luego Estuve durante bastante tiempo Buscando Las Beluga 1 ¿Vale? Porque es Como sabéis Que eran las 2.0 Las llamo 1 Para que sepáis Diferenciarlas Y las tenemos por aquí ¿Vale? Es mi zapatilla Actualmente Favorita ¿Vale? Es la que más cariño tengo ¿Vale? Y más me gusta Y más todo ¿Vale? Es mi favorita Me costó Me costó alrededor De 400 euros En reventa Porque esta zapatilla La compré En reventa ¿Vale? Como veis Es precioso Es precioso A mi me encanta Me encanta Aparte de tener Las Beluga V1 También tengo Las Beluga V2 Me gusta mucho ¿Vale? Es un gris Un poquito diferente ¿Sabes? Es un gris más oscuro Tirando azulado ¿Vale? Y que queda bastante bien Con algún tipo de prenda Y me gusta bastante Pero no tuve suerte En el sorteo Como la zapatilla Me gustaba Tuve que comprarla En reventa Y estas me han costado 350 euros Voy a haber esperado Y haberlas comprado A 300 Pero tenía el hype Del momento Y aquí están Preciosas Me encantan Es la colaboración De Nike con Of White ¿Vale? Son las Air Max 97 Como estáis viendo ¿Vale? Es una zapatilla Muy bonita Muy limpia O sea es un color Blanco Tirando a crema O sea aquí Seguramente se aprecie El blanco Pero si te las pones Y depende de la luz Es un blanco Queremos Este par Me encanta Me lo pongo muy poco Porque me da mucha pena Pero las veces Que me lo pongo Me lo pongo Vale Como última compra Quiero una zapatilla cómoda Para ir al trabajo Para de vez en cuando Variar un poquito Y quiero una zapatilla negra Así que me compré Las Ultra Boost ¿Vale? Creo que son las 3.0 Y hace nada Han sacado Las 4.0 Triple black Que me puede haber esperado Me puede haber comprado Esas porque me gustan Mucho más Pero este par Para mí De entre todas las Que tengo que os he enseñado Para mí Las Ultra Boost Son las más cómodas Que he probado De toda mi colección Tengo que probar más Pero me encanta Es una zapatilla negra Que puede pegar Con todo negro blanco Y me gusta Y me gusta bastante Todas estas zapatillas ¿Vale? Sé que son pocas Pero para mucha gente Como os he dicho Pueden ser bastantes También tengo pensado Comprarme otro tipo De zapatillas O sea Variar un poquito ¿Vale? También ir más Un poquito a Nike Porque tengo Bastante adidas Quiero unas Presto Quiero unas armas 90 Nuevas Para ir cambiando Y eso ya Poco a poco Así que Si queréis ver eso Suscribiros obviamente Para seguir el canal Y atentos A todas mis compras Futuras Antes de pasar al tema ropa Voy a hacer un recuento De todo lo que me ha costado La emplancada zapatilla Porque algunas se me ha olvidado Así que Vamos a ver ¿Vale? Esta de aquí arriba 350 450 400 220 180 160 Y 150 40 No me acuerdo bien Así que ahora Vamos al tema ropa Que sé que a mucha gente Le puede interesar más No tengo mucha He ido más a Zapatilla Boxlogos Etc Y no tengo mucha Está mal en decir Que he tenido Otro tipo de cosas Pero las he ido vendiendo Ya que los últimos drops De Supreme No me han gustado mucho Así que No me animaba a comprar Y yo con el trabajo Me es un poco más difícil El hecho de comprar ¿Sabes? Porque cuando sale el drop Yo estoy trabajando Pero muchas veces Me llevo el portátil Por si me interesa algo Pero como no me interesaba Mucho tipo de cosas Vamos a esperarnos ahora A febrero Que empieza la nueva temporada ¿Vale? De primavera Y esperemos que saquen Cosas chulas Así que Vamos a ver por aquí ¿Vale? ¿Qué tenemos? Vamos a ver Abrimos el armario Pantalones básicos Para vestir Camuflaje Unos así rotos Unos negros Esto me lo regaló Mi mejor amigo Para mi cumpleaños Que preciosidad ¿Vale? ¿Vale? Aparte de este box logo ¿Vale? Que me costó 650 euros ¿Vale? Es el Navy ¿Vale? De azul marino Con el box logo rojo Del 2016 Luego tenemos el box logo negro Con el box logo en Lima Que no sé si se apreciará ¿Vale? Esperemos que se enfoque Que el cámara enfoca Es el box logo Que es el de este año Luego El que me costó 700 Luego Esta ciudad de la palace Que me la compré Con unas pegatinas Me costó Todo con el envío 100 euros Con las pegatinas A los pantalones ¿Vale? Tengo los Yeezy calabazas ¿Vale? De color marrón ¿Vale? O granate Se llama marrón Pero son granate Tenemos aquí Unos de color rosa De color negro Con la tira De color blanco Y unos De color azul Con la tira De color Roja Las tres líneas De rojas Y el este azul Que queda bastante bien De camisetas No tengo apenas nada Tengo una cosita Pero quiero guardármela Para otro vídeo Abriendo paquetes Y alguna que otra camisetilla Que no le vamos a dar Mucha importancia Porque no tengo camisetas Porque como estamos en invierno Compro sudaderas Tenemos ahí Las tres cajas De las Yeezy ¿Vale? Y la caja De los pantalones De calabazas Junto a un póster de Off-White Es una de mis marcas Favoritas No tengo nada De esa marca Pero os lo he dicho O sea he estado comprando sudaderas Así que el mes que viene ¿Cuándo cobre? Porque hay que cobrar ¿Vale? Si trabajas Cobras Quiero comprarme Diferentes cosas de Off-White Y diferentes cosas Que si queréis un vídeo Abriendo paquetes Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Y como último Que se me olvidaba Mochila de Supreme Comprada en el Restop que sacaron Hace un mes y medio Más o menos Y bueno chicos Toda esta es mi colección Repito Sé que soy muy pesado Para muchos es poco Pero para otros tantos Es mucho Así que Obviamente Como he empezado en este mundo Hace poco No tengo tantas cosas Como otros Poquito a poco Vamos a ir creciendo Por así decirlo En este mundillo Y también creciendo En tema material Así que chicos Si os ha gustado este vídeo Apuéralo con un like Suscríbete si no lo estás Que lo agradecería Ya que es un nuevo contenido Y todo Esa movida Y espero que Os haya encantado este vídeo Y que os haya gustado Toda mi colección Hasta el momento Así que Nos vemos Hasta el próximo vídeo Chao 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 Chao